El litio es un mineral considerado a nivel mundial como un recurso estratégico, en donde se concentra la mayor reserva potencial de yacimientos en 23 países del mundo, y México es uno de ellos ocupando el décimo lugar con el 2%, según datos del Centro Estadístico Geológico de Estados Unidos. De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, los depósitos investigados hasta el momento están ubicados en Teocaltiche y Jalostotitlán en Jalisco, también en Bacandewachi, Aguaprieta y Nogales en Sonora, y Piaxtle en Puebla, estos proyectos están en fases exploratorias, y las más avanzadas son las minas de Sonora. Se ha informado que los estudios de diferentes pozos perforados, se tiene una calidad de alrededor de 0.348% de litio, que es casi el doble del contenido que se ha encontrado en promedio en Chile. Síguenos en nuestras redes sociales Creciendo con Nuestro México para más información.